¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy estamos en un nuevo vídeo y si, bueno, estoy en el mapa aquí de Surviland 2, vale, estoy en el mapa de Surviland 2 porque hoy sí que es el final de Surviland, vale, bueno, de la temporada de Surviland 1, pero, 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 pero antes de nada quiero que dejes tu gran like en este vídeo porque si lo dejas tu like mañana ese creeper aparecerá debajo de tu cama y te pegará un bocado y te explotará, o sea, va a matarlo todo, van a matarlo a todo. Bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo, vale, me meten en el servidor de, bueno, en el mapa que tengo de Surviland 2 porque hoy quería enseñaros, pues bueno, un par de cositas de, bueno, aparte de enseñaros, pues más, básicamente quería lo que venía siendo, eh, hablaros de la nueva temporada de Surviland, vale, que de hecho empieza mañana, o sea, vosotros estáis viendo esto ahora pero mañana, vale, mañana, cuando digo mañana, no sé qué, qué narices es ese bloque, qué mods tengo aquí metidos Ah, vale, que tengo muchísimos, muchísimos mods. Bueno, el caso es que mañana, vale, esto hace mucho ruido así que voy a bajar mi sonido el caso es que mañana empieza, sigo escuchándolo y he puesto el sonido al cero, what the fuck, what the fuck, he puesto el sonido al cero y se sigue, bueno, el caso mañana empieza ya la nueva temporada de Surviland, vale, lo que vendría siendo Surviland X, que va a ser la nueva temporada de Surviland en el que básicamente habrá muchos, muchos nuevos suscriptores, o sea, suscriptores, yo, muchos nuevos youtubers integrantes, vale que bueno, iba a decir suscriptores porque algunos de ellos, eh, antes de entrar, pues eran suscriptores yo ya sé quienes entran, pero no lo voy a decir, obviamente no lo voy a decir, eso lo tendrá que decir Api en, pues en algunos de sus vídeos yo no lo voy a decir, aunque sí sé ya cuál es la lista, sí sé cuáles son las personas que van a entrar, vale y en caso lo que yo os quería decir era lo siguiente, vale, lo primero de todo, lo primero que quiero decir y que quiero dejar claro es que si no entras en esta temporada, si no entras, si has hecho el vídeo, estás viendo el mío y has hecho el vídeo para poder entrar a Surviland, no te preocupes, o sea, si no has entrado no pasa nada, habrá más oportunidades eso, ya sabéis que lo del hashtag se abre cada temporada, por lo tanto no, eh, pues tampoco pierdes nada o sea, no te preocupes, tú sigue trabajando en tu canal, sigue haciendo tus vídeos como, pues como estás haciendo hasta la fecha y no te preocupes ni te enfades con nadie por no haber entrado esta temporada, vale, va a haber más oportunidades va a haber más, pues más momentos en los que puedas entrar y si ves que no entras esta temporada no te preocupes, simplemente pues la próxima vez intenta mejorar el vídeo, vale, o sea, por ejemplo, pues yo que sé si has hecho algo en el vídeo de Surviland de lo que te arrepientas o que veas que no puede gustar no te preocupes, simplemente mejorarlo para el siguiente y no pasa nada, vale, o sea, es un consejo que os quiero dar yo porque hay mucha gente que cuando, cuando se abre el hashtag y no entra, vale, hay mucha gente que se, que se enfada y que empieza a decir, es que esto, es que lo otro, no, eso no es así, vale, obviamente, no todo el mundo que hace el hashtag puede entrar, pensad que hay muchos vídeos y no es una serie en el que vaya a haber 100 personas, no, normalmente en Surviland todas las temporadas hemos rondado los 15, 20, 25 como muchísimo, muchísimo y no sé, no, no, no he mirado cuánto, cuánto número de personas entran esta temporada lo que sí sé es que, pues hay algunas personas que, pues obviamente, como es lógico, no todo el mundo puede entrar y yo lo que quiero decir es eso, vale, que no os enfadéis, o sea, no pongáis a tonterías en Twitter de que si esto o si lo otro porque así, básicamente, lo único que hacéis es cerraros las puertas, vale, a poder entrar próximamente, a lo mejor imagínate que tú haces el vídeo de esta temporada, la siguiente, o sea, no entras empiezas a decir que en Twitter, o sea, empiezas a decir en Twitter que es que este es un gilipollas este es no sé qué, no sé cuánto, y lo que pasa es que al fin y al cabo, pues, la próxima vez que se abra el hashtag pues va a quedar claro que no vas a entrar porque, al fin y al cabo, si no has estado criticando y demás pues es obvio, no hay nada que explicaros de otro mundo lo que sí quiero decir, lo que sí quiero decir es que no os vengáis abajo por no entrar o sea, si no entráis, pues básicamente no pasa nada, habrá más oportunidades para que podáis hacerlo y no os preocupéis, vale lo que sí quiero decir es que mañana empieza la temporada siguiente, vale, la nueva temporada de Surviland, vale que se va a llamar Surviland X, en el que hay, no me acuerdo qué número de gente había en esta temporada pero básicamente entran muchos nuevos miembros, hay algunos de los que ya estábamos anteriormente, vale o sea, yo, normalmente yo estoy, o sea, al menos que yo me muera hoy, mañana estaré en Surviland o sea, espero que no pase, pero bueno, básicamente pues yo normalmente sí que estaré, vale además, a pesar de haber sido una temporada que ha sido la temporada que menos activo he estado en la serie he sido la tercera persona más activa de la serie, vale, o sea sabéis que yo siempre que entro en una temporada de Surviland intento ser lo más, pues eso, o sea, subir el máximo número posible de vídeos de hecho, en toda la temporada en la que he participado, siempre he sido el segundo, el tercero en cuanto a, a, a actividad, vale, a no dejar la serie, pues, o sea, no a volverme en activo en la serie y eso creo que es algo muy importante, no, o sea, es algo que, que hay que tener en cuenta y siempre he sido, pues, de los más activos en, en toda la temporada en la que he estado por lo tanto, ya os digo, si no pasa nada, mañana estaré en Surviland, vale en cuanto me metan en la whitelist, en la whitelist, en cuanto me metan en la whitelist ahí estaré yo, vale, grabaré mi, 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 mi primer videito de, de Surviland mañana así que espero que, normalmente, espero que mañana lo podáis tener y, y bueno, básicamente lo que os quería decir era eso, ¿no? que mañana empezamos nueva temporada, hay nuevos hacks que, bueno, realmente solo lo sabe Api porque nosotros no lo, no lo hemos podido o sea, no lo, no lo hemos podido ver, ¿vale? porque al fin y al cabo, la magia de Surviland es que, que los típicos hacks, ¿no? y, y que, sé que, lo que tengo entendido es que hay hacks que ya habían estado y que se han mejorado, ¿vale? no, no sé exactamente cuál es, ya sabéis que Api tiene como un menú barra troll o algo así era y, y lo que ocurre que son hacks, ¿vale? los hacks de, de Surviland, los famosos hacks de Surviland y lo que ocurre es que, eh, sé que se han mejorado los hacks o sea, sí que hay algunos hacks que son aún más tochos que los que ya habían así que, eh, espero no, no encontrarme mucho con ellos y también, lo que sí sé también es que se han mejorado, o sea, se han añadido nuevos plugins, ¿vale? lo que ocurre es que, ya sabéis que Surviland es una serie what the fuck, ¿quién ha hecho penes aquí? el caso es que, eh, ya sabéis que en Surviland, eh, no hay mods, ¿vale? o sea, es una serie sin mods, bueno, a lo mejor que tú te quieras meter como, por ejemplo, yo tengo aquí, eh, el minimapa o sea, al menos que te quiera meter, por ejemplo, el minimapa es un, es una serie, pues, sin mods y lo que hay son plugins, ¿vale? son, eh, plugins como en servidores de Minecraft, yo qué sé eh, Luthorlandia, por ejemplo, tiene plugins eh, lo que hacen es que modifican el Minecraft sin necesidad de tener mods y eso es lo que tiene Surviland, ¿vale? creo, eh, vi el vídeo de API, ¿vale? el vídeo en el que, en el que presentaba la nueva temporada y vi que habían vuelto a meter, eh lo que vienen siendo biomas, ¿vale? los biomas que había en, eh quiero recordar que fue en Surviland 4 creo, que había había mobs legendarios o sea, había mobs que eran súper tochos de matar y que, que básicamente cuando lo matabas te daban, eh ¿cómo se llamaban lo que te daban? te daban como materiales te daban como espadas súper chetadas y, y palas súper chetadas o sea, era una barbaridad, ¿vale? era una pasada ese, ese mod que me, a mí personalmente fue una de las temporadas que más me gustó por eso por el tema de que era totalmente diferente al Minecraft o sea, había biomas como, what the fuck como por ejemplo este que no sé qué biomas es esto a ver eh, es one plant, ¿vale? es bioma de, de, de de ciénaga de esta pero con nieve what the fuck bueno, el caso es que va a haber nuevos biomas hay nuevos mobs hay nuevos hacks o sea, son cosas que no habían salido hasta la fecha en Surviland y algunas que ya habían salido pero mejoradas, ¿vale? cosa que me, me gusta, gusto me gusta mucho por el tema ese de que de que al fin y al cabo eh, no deja de ser una serie survival pero con al meterle plugins se convierte como en un nuevo Minecraft ¿vale? porque hay biomas que normalmente no aparecen o sea, no son los típicos biomas de de forest de, de planes y todo eso sino que hay biomas modificados y eso me gusta bastante por lo tanto mañana lo tendréis ya en el canal veremos a ver mañana imagino que será el típico el típico bueno, pues que el típico primer episodio ¿vale? en el que eh, vamos a coger cositas y demás y además esta temporada ¿vale? lo que va a ocurrir lo que va a pasar va a ser que esta temporada vamos a hacer muchos episodios de Surviland pero en directo ¿vale? lo vamos a hacer en directo en Facebook y y por qué diréis porque ya sabéis que en este tipo de series hay muchos episodios que no se hay muchas cosas de la serie que no se ven en cámara como por ejemplo pues eh, puedes hacer un vídeo en la mina pero no vas a hacer 30 cogiendo materiales ¿no? y eso son cosas que que se hacen fuera de cámara y son cosas que haremos en los directos ¿vale? como ir pues a por materiales para la casa a construir la casa a hacer un millón de cosas que no se ven normalmente en el canal no se ven normalmente en vídeos pero lo tendréis en directo ¿vale? así que espero que que todos los que los que le guste Surviland y quieran seguir esta temporada completa pues que se vengan pronto a los directos porque empezamos pues hoy o mañana me parece así que muy pronto empezamos con los directos ¿vale? prácticamente a diario y básicamente pues haremos de Surviland la nueva temporada de Pixelmon que se va a venir pronto haremos también Fortnite ¿vale? que estoy intentando mejorar para que la gente no se ría de mí en los directos básicamente y bueno haremos un montón de cosas así que nada lo que quería decir era eso ¿vale? mañana nueva temporada de Surviland este ya pues no es en Surviland 1 pero sí que va a ser el último episodio de esta temporada y dicho esto familia yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hermanos sed felices y adiós ¿vale?